Este año la función que nos tocó desarrollar es un spa. Lo que quisimos lograr es, una idea principal fue la de trabajar una caja oscura, tanto en piso, paredes, techo y trabajo de cielorrasos, para poder destacar cada una de las funciones que forman parte de este lugar. Hay mucho vidrio, los materiales aparecen en sus formas muy puras, muchas vidrio, transparencias, piedras, revestimientos también con mallas de vidrio, planos en el piso que acompañan esta geometría de planos, prismas y formas puras que lo conforman. Y básicamente es un espacio de una planta cuadrada, entonces propusimos como un núcleo central, el cual alberga funciones importantes del spa, como el sauna, duchas, espejo de agua, lugar para minar TV. Planteamos un espacio central, que alberga funciones importantes del spa, como el sauna, un espejo de agua, un lugar un poco más metafórico que es donde se guardan las batas, que usa la gente que usa este espacio. Y alrededor de esta especie de isla, de hecho el nombre que le pusimos al lugar es Isla Spa, empiezan a pasar otras cosas. Este núcleo central obliga a recorrer todo el lugar. Uno llega al espacio y para conocerlo en su totalidad tiene que caminarlo. No es que uno entra y ya ve cómo es todo, sino que caminarlo. Y empiezan a aparecer diferentes funciones, lugares de recostarse, lugares de ducharse, lugares de sauna, como les decía antes. En cuanto a los límites que conforman esta caja oscura que quisimos lograr, son cuatro planos muy definidos, en los cuales dos están tratados con unas cortinas, cortinas que son de riel americano, con unas placas muy anchas de una fibra natural, en estos colores tierra que estamos trabajando. Uno literalmente tapa una ventana, tiene un blackout detrás por donde entra mucha luz natural. Nuestro objetivo era oscurecer eso. Hay otra pared que también tiene este trabajo de cortinado, pero la función en este caso tiene que ver con hacer de fondo de todo un bosque lumínico que llamamos nosotras, con esos artefactos de luz de pie, con una flor que se refiere a todo lo que tiene que ver con el clima que planteamos. El tercer lado que conforma esta caja lo resolvimos con el mismo revestimiento del piso, que sube esa pared, que también nos conforma un plano y un fondo para la zona de las reposeras, o sea, la zona en que uno se recuesta después de salir del spa. Junto con un rincón de unas mesas que son muy blancas, con unas fotografías de unos peces, también que hacen alusión al clima que queremos plantear, cosas muy puntuales. Y la cuarta pared ya está trabajada más con equipamiento, o sea, con mobiliario propio de este tipo de espacios, o sea, donde se encuentra la mesada, las bachas, espejos, un mueble a medida que aloja cosas necesarias para este tipo de espacio. ¡Gracias!